bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa vamos a continuar con la asesoría educativa siempre con el tema de derivación ahora nos vamos a enfocar al tema de derivadas parciales es un tema muy interesante ya que es algo introductorio posiblemente a lo que es el mundo de los diferenciales dentro de los sistemas de ecuaciones lo que es esta metodología de derivación parcial nos ayuda mucho a entender funciones multivariables es decir funciones que pueden tener más de una variable y en las cuales podemos tener un grado de dificultad a la hora de querer interpretarlo dentro de su comportamiento gráfico o el análisis mismo para poder establecer diferenciales que me permitan estudiar lo que son funciones específicas así que vamos a compartir en pantalla la pizarra para poder hacer el desarrollo mediante una introducción a este tema que como lo digo es muy interesante ya que muchos sabemos de la importancia que tiene el uso de diferenciales y exclusivamente lo que es derivadas parciales así que vamos a compartir en este momento derivadas parcial para una función de tipo f x y o sea estamos hablando aquí de una función multivariable o sea que tiene más de una variable la derivada parcial es la derivada con respecto a cada una de esas variables manteniendo las otras como constante o sea que derivo exclusivamente sobre una de ellas y las otras este las tomo como constante eso me permite o me facilita analizar de una manera más técnica lo que son funciones multivariables esto incluso como lo comentaba nos ayuda y nos facilita el estudio de diferenciales ahora cómo se representa a diferencia de la derivada tradicional donde solamente nos interesa la derivada sobre una variable aquí podemos hacerlo sobre cualquier variable para distinguirlo ocupamos la d de jacobi que es una un signo que simula la d y esa es la forma de representar para diferenciarlo de que son para derivadas parciales de una derivada tradicional entonces esto a nivel de una función lo podemos ver de esta forma representa la el diferencial de una función respecto a los diferenciales tanto del eje de las x en el caso de la función específica o del eje de la y y esto como lo interpretamos veamos un ejemplo como esto solamente es una introducción vamos a ver esta es una función multivariable porque porque estamos representando una función que depende de las dos variables en su en su caso y es igual a x cuadrado más de 2 x y entonces yo esta la puedo derivar de dos formas vamos a ocupar la derivada parcial de esa función respecto a x por un lado y vamos a también a encontrar la derivada de esa misma función pero respecto a ella esos son debilidades para parciales y se representan de esa forma con respecto a x lo que vamos a hacer es agarrar esta función y la vamos a derivar respecto a x por ejemplo en este caso quedaría si le digo que es el cuadrado quedaría 2x y aquí se vuelve 1 aquí ya tenemos representada la el primer valor esto sería con respecto a x ahora bien y acuérdense que ya se vuelve una constante por eso es de que no no se toca dentro del proceso ahora en el caso vamos a hacer la derivada parcial respecto a y de esta misma función acá lo que vamos a hacer es si se veían esto como se vuelve una constante al hacer la derivada con respecto a y esto se vuelve 0 menos si derivo esto con respecto a y va a quedar 2x o sea que aquí la solución quedaría menos 2x con esta forma yo puedo trabajar las diferenciales con su respectiva variable incluso poderlas evaluar bajo puntos específicos por ejemplo para este caso que hubiera pasado si me dan un punto me habrán dicho de que quería evaluar esa esta 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 derivada con respecto a los valores por ejemplo 3,1 lo sustituimos en ecuación en ecuación y nos quedaría esta forma y fijan como este es un valor que podemos sustituir acá para no se pueden sustituir ambos sino que solamente lo vamos a tomar un valor en especial como valor constante que daría 2x menos 2 por menos 1 y eso sería igual a 2x menos por menos da más más 2 y esto sería esta es una forma fácil de plantear la evaluación de un punto específico dentro de la diferencia lo mismo pasaría si lo hacemos acá sería tomando el valor de equipe de la siguiente forma tomando siempre el mismo punto si agarramos el diferencial o la derivada la pregunta es igual a menos 2x y eso es igual a menos 6 esas son las dos formas de evaluar estos puntos en concreto para lo que son situaciones de diferenciales parciales así con esto estamos haciendo una introducción al tema a este tema que como les repito para mí es muy importante porque ayuda a entender mucho el análisis de diferenciales específicas y ese es como uno de las de las objetivos primordiales en el desarrollo de este tipo de situaciones creo que con esto hemos adentrado un poco al tema general de lo que son diferenciales derivadas parciales vamos a continuar en otro vídeo siempre con este tema para poderlo analizar desde un punto más complejo poder llegar a esto solamente es como para generar ese interés en meterlo un poquito más de lleno en la estructura de diferenciales si les gustó este vídeo por favor darle like no olviden compartirlo con otras personas de esa forma vamos a comenzar a crecer y para que otras personas conozcan lo que estamos desarrollando como canal ph específicamente en el área educativa si no se les olvide por favor darle click a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando los días miércoles jueves viernes para este programa sábado y domingo de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo